¡Ey, guerreros! ¿Cómo están? Acabamos de hacer una rutina abdominal ultra poderosa, cracks. ¡Uf! Te va a doler. Te va a doler, ¿eh? Lo único que necesitas es piso mat, mucha agua, una pesa de 2 a 10 kilos. Esto dependiendo de tu ritmo, dependiendo de la exigencia que le quieres dar. Así que vamos con todo. 30 segundos de puro dolor. 30 segundos de puro... ¡Uf! De pura garra, ¿eh? Vamos, empezamos en 5 segundos. Ya saben, de 3 a 10 kilos la pesa. ¡Va! No importa tanto las reps. ¡Uf! Solo que le pongan ganas durante los 30 segundos. Vamos ahí. Que si se cansan, tómense el tiempo de tomar mucho aire y darle una buena repetición. Son como que... ¡Uf! Ejercicios compuestos porque intervienen con otras zonas musculares, ¿ok? ¡Uf! Segundo ejercicio. Pongan una buena base aquí y giramos, ¿ok? Agarren el peso. Primero giran los hombros, el cuerpo y después traen la pesa, ¿ok? Vamos ahí. ¡Va! Cambia de lado. Igual. ¡Va! No lo hagan con el giro al mismo tiempo con la pesa porque si no la espalda baja va a sufrir, ¿ok? Cambian de dirección, traen la pesa. Cambian de dirección, traen la pesa. ¡Vamos ahí! ¡Uf! 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 Ahí van a sentir como trabaja mucho la zona baja del abdomen. ¡Va! ¡Uf! Tercer ejercicio. La pesa a la altura del rostro. A la altura del rostro, ¿eh? No el cuello, no el pecho, no el abdomen. Del rostro. La cabeza elevada y los pies. Que toquen la pesa. Cracks. Que no toque el suelo, ¿ok? Que no toque el suelo. Vamos ahí. ¡Uf! Que no toque el suelo, ¿eh? ¡Uf! Aguantamos ahí. ¡Uf! ¡Uf! Suenan como... como pedos, ¿no? Y... los dos últimos ejercicios son para relajar. ¿Ok? Son para relajar. Vamos a hacer primero plank. Plank de codos. Vamos ahí. Ahí aguantamos. Metemos bien el culito y sacamos la espalda hacia arriba, ¿ok? Ahí. Metemos bien el culito. Va. Mirá hacia abajo, ¿eh? Si quieren que sea más difícil, adelantan los codos. Ahí trabaja mucho más el abdomen, descansan más los hombros. Si quieres más fácil, traes más los codos hacia adentro y aquí descansan los hombros. Perdón, descansa el abdomen más, pero trabajan más los hombros, ¿ok? Tú eliges la intensidad, cómo te sientes más cómodo. Último ejercicio. La pesa a la altura de las canillas. Juntas los pies y vamos a ir de lado a lado. Va. Ahí. Estira hasta la punta del pie. Relajado, ¿eh? Que son 30 segundos. A tu ritmo. Pero igualito que el anterior, que los pies no toquen el suelo, ¿ok? Vamos de esta manera. Aguantamos ahí. Quedan 10 segundos. 5 segundos. Va. Y listo. Volvemos al ejercicio number one. Tomen aire, tengan agua al lado. Uf. Va. Ya saben, empujan con fuerza desde el suelo. Tres, dos, uno. Si quieren, pueden poner la pesa en el pecho y desde ahí ganar impulso, ¿ok? Se van a dar cuenta que en la quinta ronda prácticamente voy a perder hasta la voluntad, ¿eh? Porque esta rutina solamente la he hecho con cuatro rondas normalmente y ya he estado sufriendo. Pero en la quinta ronda no ha llegado. Vamos a intentarlo. Mañana va a oler el abdomen, pero va a valer la pena. Siguiente ejercicio. Va. De lado a lado, ¿ok? Jalen el peso, eh. No vayan con el peso. Jalen el peso porque si no la espalda baja. Si hacen esto de lado a lado la espalda baja sufre más. Aquí comprometen más los hombros, los brazos que la zona baja de la espalda. y como les digo trabaja más también los laterales del abdomen o sea los oblicuos. Oh, shit. Servito de agua. Quedan 10 segundos. Va. La pesa al rostro. ¡Ja! Conforme más vayan sudando más pedos van a sonar, eh. Peor si lo están haciendo en el suelo. Más pedos van a sonar. Así que tranquilos, eh. Traten de despegar el culo en el suelo. Por eso la pesa a la altura del rostro. Si lo tienen aquí el culo sigue en el suelo. Va. Oh, shit. Vamos ahí. Planks. ¿Dónde dejé el otro móvil? Ah, está allá. No importa. Quería leer los comentarios de los cracks. Pero bueno, vamos haciendo la rutina en directo como siempre, eh. Va. 30 segundos ahí. Bien metedito. Metan en lo posible el abdomen. Ya saben que si quieren trabajar más el abdomen su resistencia pueden estirar más los codos y ahí comprometen más el abdomen. Vamos ahí, cracks. Y no solo el abdomen, la espalda baja también. Quieren relajar más el abdomen, les cuesta mucho. Metan los codos y vayan hacia el frente y denle la resistencia a los hombros. ¿Listos? Vamos con el último ejercicio. Pesen a la altura de las canillas y se recuestan hacia atrás, sacan pecho y va. Vamos. Vamos ahí, cracks. Me imagino que algunos ya estarán sufriendo a estas alturas, eh. Ya les estará quemando o ya les estará doliendo. Como les digo, pueden poner los pies en el suelo, relajar, tomar aire y seguir. Pero el punto es que vayan fluido en el ritmo que hayan elegido, ¿ok? Tienen que ir fluido en el ritmo que hayan elegido. Vamos, volvemos al primer ejercicio. Nos quedan cuatro, tres rondas todavía. Primer ejercicio otra vez. Va. Ese salió mal, eh. Vamos ahí. Eso. Eso, joder. Vamos a darle. Esa es la actitud. Va. La bajada controlado, como les digo, eh. Este ejercicio te ayuda muchísimo para la definición de tu abdomen. Ya aquellos que están perdiendo peso porque están yendo al gimnasio, ya pueden meterle esto de aquí, eh. Vamos. Esta vez vamos a ir de izquierda a derecha. Va. 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 Push. Push. I feel the same as I do. Vamos ahí. Ah. Push. 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 Oh, shit. Man. Oh. Ese sí me costó, eh. Me está quemando ya. Me está quemando. Vamos. Ya está quemando, eh, cracks. Ah. Suben con potencia. Push. Uh. Mucha potencia. Eso me dolió. Y bajan controlado. Ah. Si les cansa, dejan ahí y suben. Relajan. Suben, ¿ok? Uh. Uh. Puff. Uh. Uh. Oh, mi próstata. Oh, demonios. Vamos. Que recién estamos en la tercera ronda. Cracks. Los que quieren meterle algo dinámico. Vamos. Codos hacia adelante. Codos hacia atrás. Codos hacia adelante. Codos hacia atrás, ¿ok? Siempre con el mismo gesto que estábamos haciendo anteriormente. Metiendo el culito. ¿Ok? Ustedes eligen. Vamos ahí. Vamos, cracks. Ah. Falta mucho. Oh. No. Va. Va. Oh joder Ya me está costando hablar Estoy sintiendo ese ardor Que para controlarlo Tengo que tener Una buena respiración Oh joder Oh joder Va Penúltima ronda Que si se puede Vamos ahí cracks Oh ya le está la elevación Me cuesta hacerla Traten de llevar La pesa Detrás O a la altura de la cabeza Porque si lo llevan Hacia el frente Están haciendo trampa Ahí si se están impulsando La cosa es que trabajemos La potencia del abdomen Va Vamos ahí La pesa Pónganla en el suelo La sueltan Y la jalan Oh joder Mis hombros Eso es por la rutina De ayer Eso es por la rutina De ayer Vamos ahí Oh joder Oh joder Ya falta poco cracks Si no me equivoco Esta es la penúltima La penúltima La penúltima Si no me equivoco Si no Creo que si llego Se me secó la garganta Justo como les decía Se les va a sacar la garganta Aparte que estoy hablando Mientras entrenamos Uff Ya saben Siempre la gorra Importante El sudor ya está A punto de llegar a mis ojos Pero si no fuese por la gorra Ya estaría jodiendome los ojos Vamos ahí Uff Y no les digo porque Quiero que le tengan miedo al sudor Sino que es horrible Andar secándose En pleno ejercicio Ok Es horrible andar haciendo Secándose los ojos En pleno ejercicio Y dos Las manos también andan con Con bacterias Oh shit No pude poner la pesa Vamos a simularlo Vamos a simularlo No pude poner la pesa Me ganó el tiempo Vamos a simularlo Ok Imaginemos que la pesa O el bloque Lo tenemos ahí enfrente Vamos a simularlo Va Lado a lado Cinco segundos Cinco segundos más Cuatro Tres Dos Uno Listo Uff Última ronda cracks Denlo todo eh Yo sé que está difícil Yo sé que está difícil Uff Si quieres bájale el peso O hazlo sin peso Pero Súbeme esos brazos Súbeme esos brazos Súbeme esos brazos Joder Oh shit Falta tomar aire Uff 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 Vamos Vamos Nos queda El último ejercicio, Grax No podemos parar No podemos detenernos Sabiendo que estamos tan cerca De llegar al final Es cuando más ganas le debes meter Vamos Cuánto falta Vamos ahí Vamos 3, 2, 1 Separa el culo del suelo No necesariamente tiene que Chocar el pie Pero sí, separa El culo del suelo Yo lo acabo de chocar Y vaya que me dolió Vaya que me dolió Si no puedes con la pesa Solo usa las manos Pero que esté encima de tu rostro Vamos, Grax 3 más Ya joder estoy hasta tragándome los mocos Dos más Dos ejercicios más Y terminamos Yes Yes Vamos ahí Veamos Resistimos, Grax No podemos rendirnos Se supone que eres un verdadero guerrero Si se puede Matarle Let's go Hasta el último Si se puede Crack Último ejercicio Último ejercicio Último Pesa En la canilla Y ahora sí 3, 2 1 Muy cerca No Los ¡Presenta! ¡Urgh! ¡Presenta! ¡Urgh! Uuuh! ¡Uh! ¡Ugh! ¡eny! Let's go ¡Oh! ¡Ugh! 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 ¡Vaya que estuvo dura, eh! ¡Vaya que estuvo dura! ¡Dura sacrificada! Pero yo sé que han llegado hasta aquí, como unos... ¡Ugh! ¡No, no puedo! Como unos verdaderos guerreros. Yo me voy a quedar aquí recostado. Así que, nos vemos para la próxima guerra... ...para la próxima rutina, cracks. ¡Vamos a darle, guerreros! ¡Uff!